El Chapo Guzmán es culpable. Así lo declararon esta mañana tras deliberar más de 35 horas durante seis días el jurado de la Corte de Nueva York que presenció más de tres meses del llamado juicio del siglo. Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, espera una sentencia de cadena perpetua. Aquí la historia. Esta convicción es una victoria para cada familia que ha perdido a un joven para la caja de adicción. Para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para lavado de dinero procedente del narcotráfico. El juez del caso, Brian Cogan, leyó el veredicto unánime sobre las 12.30 horas locales. De esta forma, Joaquín Guzmán Loera estaría condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez Cogan felicitó la forma cuidadosa en que el jurado verificó los cargos presentados por el gobierno con varias solicitudes de testimonios y pruebas desde el lunes de la semana pasada, los abogados del Chapo dijeron estar decepcionados por el veredicto. Aseguraron que serán respetuosos del proceso, pero reclamaron que el gobierno obstaculizó su estrategia, restringiéndolos contra interrogatorios y hasta su habilidad para comunicarse con su cliente, por lo que buscarán apelar la sentencia. El proceso contra el Chapo comenzó el 13 de noviembre de 2018. Ante la Fiscalía se presentaron 56 testigos, 14 cooperantes del gobierno, entre ellos, algunos antiguos colaboradores de Guzmán Loera, como Jesús Rey Zambada, Vicentillo Zambada, Damaso López y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Entre las revelaciones más sobresalientes están los sobornos del cártel de Sinaloa a funcionarios mexicanos, incluyendo 12 expresidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El nivel de violencia que ejercía el Chapo con sus propias manos, su relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como el sistema de comunicaciones con el que trabajaba. El principal de los 10 cargos a los que se redujo su juicio, después de ser extraditado en 2017, es el de integrar y liderar el cártel de Sinaloa, entre 1989 y 2014, junto a Ismael El Mayo Zambada. Acusación que incluye 27 violaciones, de las que 25 fueron comprobadas. Según la Fiscalía, el Chapo conspiró para traficar más de 200 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos, de manera que logró amasar una fortuna que superaría los 14 mil millones de dólares. También se le vincula con la muerte de decenas de personas en enfrentamientos con otras organizaciones criminales y fuerzas del orden en México y Estados Unidos. A esto se le suma que Guzmán Loera es el único hombre que ha logrado fugarse en dos ocasiones, en 2001 y 2014, de una prisión federal de máxima seguridad en México. A Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, de 61 años y originario de Badiguarato, Sinaloa, solo le queda esperar que se pronuncie su sentencia el 25 de junio, con lo que sería enviado a una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos por el resto de sus días. Se especula que se ha trasladado al penal Admax Florence, de Colorado, que alberga a criminales de alta peligrosidad bajo un aislamiento total. En sus celdas hay terroristas, espías y líderes de la mafia internacional. Meganoticias TVC, Ana Luisa Ruiz.